Son Del color Del clavel que empiezas A despertar Son Algo más Que las estrellas Al Anochecer Y olé Y olé Los ojos De la española Que yo amé Yo Fui feliz Mirando aquellos ojos De mi amor Yo Nunca vi Ni en el arco iris Su color Son Algo más Que las estrellas Que las estrellas Al anochecer Y olé 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 Y olé